Conjunto Azul con toda esta camada de muchachos jóvenes y veteranos hoy en el primer día de partido para el Conjunto Azul. Bueno, yo creo que es una buena combinación que nosotros tenemos. Creo que tenemos una oportunidad de poner en el terreno de juego un grupo de peloteros con una buena combinación, como tú dijiste, de jugadores jóvenes con jugadores veteranos ya. Yo creo que es un buen núcleo capaz de ganar bastantes partidos. Nosotros en este año, pues una de las metas que nosotros tenemos es darle la oportunidad lo más que podamos a nuestros jugadores jóvenes que sabemos que ya están listos y que pueden producir. ¿Cómo ha sido la relación del dirigente Pat Kelly y sus jugadores? ¿Cómo ha visto el ambiente, la química con el Conjunto Azul? Excelente. Desde que llegó, él tenía el roster hasta la fecha de nacimiento de cada jugador y él estaba atento a que, por ejemplo, en los juegos de la pretemporada, cada vez que alguno de nuestros muchachos cumplía años, pues él se encargaba de celebrarlo allá junto con nosotros. Es un manager que tiene la experiencia de más o menos unos 14 años manillando en el béisbol del Caribe, lo que lo hace conocer que nuestro béisbol, ustedes saben que es un béisbol un poco diferente y él eso pues lo domina bastante bien. Erika Ibar dijo públicamente en su cuenta de Twitter que estaría disponible más o menos para noviembre del 23. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, ustedes saben que lamentablemente su madre falleció antes de ayer, me parece, y nosotros pues había una comitiva que estaba encargada de ir allá. O sea, mañana Fernando Ravello y yo estaremos allá presentes con él y vamos a aprovechar también para juntarnos con Adalberto Mondesí, quien nos dijo que debuta el día 28 al igual que Marcos Hernández. Son de los jugadores que nosotros tenemos para debutar en la próxima semana. Hemos conversado con Emilio Bonifacio. Ustedes saben que Emilio Bonifacio tiene ahora mismo una situación familiar que fue por la que se ausentó el año pasado, que no puede venir desde el principio, pero ya con él hemos conversado en más de cuatro o cinco ocasiones y estamos elaborando un plan para que él pueda cumplir primero con su familia y luego con la familia de los tires del Liceo. No hemos conversado con él, pero ustedes saben que esos jugadores que están jugando en el béisbol asiático, pues son jugadores que se integran más tarde. Junior, el conjunto en este momento tiene un staff de coaches, de exjugadores. Timo Pérez, está por ahí Manny Martínez, Don Niveliar. ¿Cómo ha sido la integración de los muchachos jóvenes a lo que ellos le pueden enseñar? Mira, en cuanto a los dos primeros nombres, Manny y Timo, ya estaban aquí desde años anteriores, pero o sea que ya ellos son bastante conocidos en el equipo. El caso de los otros coaches, o mejor dicho, por ejemplo, con el caso de Tony Fernández y de Angelo, también estuvo con nosotros, pero lo que nosotros tenemos en mente ahora es que los exjugadores liceístas que hayan sido destacados, Offerman, quien se encuentra con nosotros también, Manuel Mota, quien he estado conversando también con él, es que nosotros podamos unirlo y que ellos puedan aportar de esa mística ganadora que ellos han tenido en todos los años que han estado acá con el equipo. Una nueva temporada, estoy llegando ahora, no sé si han hecho la pregunta. Bueno, perdóname, pero creo que me dijiste el caso de Ronnie Beliar, perdón que lo había, se me había olvidado. Ronnie, nosotros queremos que se integre más al equipo, ha hecho un trabajo formidable, nosotros estamos sumamente contentos y vamos a hacer por lo menos ahora, porque él no puede integrarse a tiempo completo, pero que él pueda estar con nosotros una vez al mes hasta que ya nosotros podamos tenerlo por tiempo completo. ¿Qué tan difícil ha sido para una gerencia nueva de un equipo que lo ganó todo prácticamente en temporada regular y en round robin, que estableció récord ganando 12 partidos de forma consecutiva, pero no poder concretar a función de conquistar el título, a llegar a otro año a tratar de buscarlo? Bueno, eso yo creo que es la meta, nosotros hicimos, tuvimos una buena temporada regular, round robin, pero no pudimos completar la más importante y en eso es lo que estamos ahora, tratando de prepararnos para que cuando, si nos llega a ese momento, pues nosotros poder completar la más importante, que es la última, el play-off final. ¿La estructuración del equipo del I6 para el de año? ¿El perfil del equipo, el equipo que va a correr, poder? Yo creo que va a ser un equipo que va a tener balance con todo, jugadores jóvenes con veteranos, jugador con poder, jugadores que van a tener velocidad, buena defensa y yo creo que nuestro punto más fuerte va a ser el picheo abridor. Si nos ponemos a ver los lanzadores abridores que nosotros tenemos en nuestra rotación, varios de ellos en esta misma temporada, por ejemplo el caso de Matt Whistler, lanzó, abrió más de, alrededor de unos 10 partidos en las Grandes Ligas este año. Yo creo que es posiblemente el lanzador con más estatus que vamos a ver en la Liga y tenemos varios jugadores, varios lanzadores con experiencia de Grandes Ligas y Matt Cook, que pertenece a la organización de los Arizona Diamondbacks, llega el primero de noviembre, también abrió alrededor de unas 5 aperturas en las Grandes Ligas y después los demás pues fueron lanzadores del nivel de AAA. ¿Se ha logrado mejorar algo con relación al tema de las Ligas, de las Ligas asiáticas? Tomando muy en cuenta que tienen a jugadores como a Willy Moe, Peña, Anderson Hernández, que han sido más importantes para el equipo en los últimos años, especialmente a Anderson Hernández. Héctor Novecí también, quien estuvo con nosotros, llegó hace apenas un par de días, vino a visitarnos y ojalá que lo podamos tener pronto, pero en honor a la verdad no se ha mejorado nada, no ha habido ningún acuerdo, el béisbol asiático en verdad no tiene mucho respeto por el béisbol caribeño. ¿El caso de Riga Ibar, alguna comunicación, algún contacto con él o otra figura de Grandes Ligas que pueda accionar con Lisey usted? Bueno, ya habíamos mencionado hace un momento que tanto Emilio como Eric van a entrar pronto, son los jugadores que nosotros hemos tenido contacto ahora mismo.